La senadora Nubia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de equiparar como delito de abuso sexual quien lo ejecute con una persona sin su conocimiento o obligue a ejecutar para sí o para otra persona actos sexuales sin el propósito de copula en espacios públicos o semipúblicos. En su iniciativa, la senadora Hidalguense señala que la violencia representa una constante en nuestro país, pero contrario a lo que se piensa, el acoso sexual callejero no es un problema de seguridad, sino que tiene su origen en la violencia y discriminación de género que se encuentra arraigada a la sociedad. El acoso callejero, aclara, es cualquier práctica de connotación sexual ejercida por personas desconocidas en espacios públicos como la calle, el transporte público o espacios semipúblicos como los centros comerciales, universidades, plazas, etc., sin consentimiento de la víctima. Revela que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 66.8% de las agresiones contra las mujeres en la calle son de tipo sexual, mientras que una de cada tres mujeres ha sido objeto de piropos o frases de carácter sexual a lo largo de su vida, en tanto el 12.6% ha sufrido tocamientos o ha sido manoseada sin su consentimiento, el 0.6% ha sido violada en la vía pública y el 8.9% ha sido obligada a ver escenas o actos exhibicionistas. Igualmente, ocho de cada diez mujeres indicaron que la persona responsable de estas agresiones había sido un desconocido y que es la calle y el transporte público donde las mujeres son más violentadas. Los estudios coinciden en señalar que las mujeres se enfrentan al acoso sexual desprotegidas en un contexto donde se les responsabiliza de su seguridad y se ven obligadas a evitar espacios públicos. En este sentido, su iniciativa de reformas al Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca que el acoso callejero sea considerado delito equiparado al abuso sexual y que forme parte de la violencia comunitaria para establecer la obligación de ser un delito perseguido y sancionado a nivel nacional con el propósito de proteger a las mujeres, niñas y adolescentes y garantizar su plena libertad de transitar sin miedo por el espacio público.